Y llegaron los saludos de Tatín, pero antes, Tatín, tienes un saludo, dale. Le quiero mandar un saludo a la clase Rodanda Fénix del Colegio Bautista de Junco y a mis familiares. Perfecto, muy bien. Tatín, ¿estamos listos? Estamos listos con todos los amiguitos aquí. 30 segundos ya. Ya, Belangel Zapada cumplió años. Michelle Ismael, dos añitos. Tema Tomás Padilla, Antonio López de Utuado, Margarita Laureano de New Jersey, mira. Mari Cabrera, Brady Cabrera, 18 años de su papá, Luis Marisa, Mari Ángeli de Naranjito. Cumplió años, cambia papá. Tenemos a Gladys de Padilla que cumple años también. Norma, Mami Maggi, Mabel, Lorca de Bayamón, Noemí Básquet, Tomás, López de Canovana, Iraiza Hernández, Tim, Violeta de Satrón. Violeta de Satrón. Tenemos agentes Malavé, González, Roldán, Rodríguez, Luis, Carlos, Torres, Acevedo, López, Pérez, Cruz, Fría, Rosario, Tolentino, Junco. Y a toda la policía de Puerto Rico, feliz semana de la policía a todos. Gracias por su servicio. Vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Quédate ahí, vengo ya. ¡Dinero!